La mayoría de la población de la sociedad pide las fumigaciones. Hay que recordar que la fumigación es la última estrategia o medida preventiva que hay para el control del mosquito, pero el control en su fase adulta, ya de mosco, pues aquí lo importante es su fase acuática, ahí donde van, depositan los huevecillos, que no tengan tinacos abiertos, que sus pilas las laven permanentemente y todo aquello que acumule agua, diversos chicos, anteriormente llamados cacharros, no los tengamos. Y estamos hablando que el huevecillo puede durar aproximadamente un año y cayéndole el agüita ahí, pues completa su ciclo y va a eclosionarse.